Después de correr la clásica regata Head of the River Race, ahora el 8 Banco Móvil prepara la Liga Vasca de Ochos y el Campeonato de España. Pues ya de cara a los próximos meses tenemos lo que es la Liga Vasca de Ochos, que estamos en primer lugar, y luego ya de cara a junio es el Campeonato de España. Para este último será complicado ganar, ya que a nivel estatal hay mucho nivel. La gente ahora anda bastante, han empezado los andaluces y los catalanes a entrenar ya doble, la gente... Entonces nosotros lo tenemos un poco más complicado, este río tampoco ayuda mucho, hay muchas corrientes y tal, pero para eso estamos aquí. Tenemos un buen equipo este año, hemos entrenado mucho y ganar y tal está difícil, pero quedar cinco primeros, tercero a ver si podemos buscarle la pelea, estaría muy bien, sería un gran logro para nosotros. La potencia del remo siempre ha estado en Cataluña y Andalucía y son gente que se dedica solo para el remo. Gente que entrena dos veces al día, como ha dicho mi compañero, y nosotros pues hay gente que estudia, que trabaja y esto para nosotros pues es un hobby, un hobby duro, pero un hobby. O sea, no nos ganamos la vida del remo, así que a ver, iremos a Sevilla a finales de junio y a pelear, a darles toda la caña que podamos. Gracias. 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 Gracias.